Las gotas para los ojos contienen medicinas para tratar muchas condiciones de los ojos y ayudan a aliviar las molestias. Al principio será difícil aplicarse las gotas, pero con la práctica se hace más fácil. Para aplicarse las gotas adecuadamente siga estos pasos. Lávese las manos siempre antes de aplicarse las gotas. Retire la tapa de la medicina de gotas para los ojos y no toque la punta del gotero. Recline la cabeza ligeramente hacia atrás. Con una mano jale el párpado inferior hacia afuera formando un bolsillo. Puede hacerlo jalando hacia abajo el párpado inferior con el dedo índice. Con la otra mano coloque la punta del gotero directamente sobre este bolsillo. Mire hacia arriba y deje que la gota caiga en el bolsillo sin tocar el ojo o el párpado con la botella para prevenir contaminarla. Cierre los ojos, no pestañee y aplique presión en el punto donde los párpados se acercan a la nariz. Presione por dos o tres minutos o por el tiempo que le indique el oftalmólogo. Antes de abrir los ojos, y esto es muy importante, limpie con un pañuelito descartable las gotas y las lágrimas que no fueron absorbidas. Luego abra los ojos. Si tiene que usar más de un tipo de medicina para los ojos al mismo tiempo, espere de tres a cinco minutos antes de usar la segunda gota. Si el oftalmólogo le receta gotas para los ojos o un ungüento, es importante que continúe usándolos exactamente como le indicó el médico.